Hola niños, bienvenidos al taller. Hoy tenemos la visita de un gran maestro, pero no un maestro del arte normal, sino un maestro del arte de la pizzería, con ustedes, Fabio Pizzetti. Hola azul. Hola, me llamo Fabio Pizzetti. En mi trabajo, hago pizza. Yo vengo de muy lejos. Vengo de Italia. Pate el arco que pasamos hoy. Y yo van a tener esta aroma bella. Ya comemos pizza. Por eso que yo me especialicé en hacer estas pizzas, que es el platillo típico de mi ciudad y de mi país. Por eso aquí estoy, para enseñarles y para comerme una pizza juntos con ustedes. Entonces, lo que necesitamos es una harina, el aceite y... ¿La harina? Azul, ¿dónde están mis cosas? Tengo una idea. Tal vez es mejor que vayamos a mi taller. Allá tengo todo. Todo lo que necesitamos para hacer una buena pizza. ¡Síganme! ¡Vamos azul! Esta es mi cocina. Aquí es donde toman mis pizzas. Aquí está todo para cocinar, para preparar todos los ricos ingredientes que están en una rica pizza. Entonces, empezamos, ¿no? Yo ya tengo hambre en la vida de comerme esta pizza. Tenemos aquí harina de trigo. También tenemos harina de maíz. Tenemos levadura. La levadura, porque la diferencia entre una tortilla y una pizza, por ejemplo, es que la tortilla se hace con harina de maíz y no crece porque no tiene levadura. Tenemos aceite de oliva, una báscula, que es fundamental para pesar todos los ingredientes que tenemos a disposición. Entonces, niños, ¿empezamos? Sí. Dependiendo de las personas que son, van a poner más o menos harina. Tenemos un kilo de harina, un kilo de harina de trigo. Tratamos de hacer como un volcán, una montaña. Le vamos a poner 40 gramos de sal. Así. Ya vamos mezclando. Ya tenemos harina de trigo y sal. Y ahora le vamos a poner una cucharada, más o menos, que son 8 gramos de levadura. Levadura sólida. ¿Pero? No hablo muy bien español. ¿Ustedes hablan italiano? Yo hablo muy bien italiano a veces. Yo estoy seguro que me van a entender, ¿verdad? Porque cuando se habla de cosas insucrosas y ricas, todo el mundo se entiende. Ay, se me estaba olvidando de una de las cosas más importantes. El agua. Si no, esta harina se va a quedar harina. Nunca va a ser una masa. Entonces, vamos a agarrar medio litro de agua. Agua normal, potable vosotros. Medio litro de agua en nuestro vulcán. ¿Vulcán? Vulcano, vulcano. ¿Cómo se dice aquí? Allá se dice vulcano. Pero sí entienden niños, ¿no? Ya está, no se preocupen. Esto es lo más divertido de hacer la masa. No tenemos que olvidar el aceite. El aceite es bien rico. Y nosotros vamos a tener 40 gramos de este aceite. En nuestro vulcán. ¿Sabes, no? El agua que faltaba. ¡Ya no! ¡Estoy ya del vulcán! Por supuesto, tenemos que trabajar sin que se pierda nada de lo que hemos puesto. Hay que amasar y estar como 10 minutos amasando. ¿Cómo nace esta pizza? Los antiguos romanos tenían hornos. En esos hornos, los esclavos, porque esos antiguos romanos tenían a los esclavos, que si les preparaban la comida, no podían poner su comida en los hornos, porque de hecho no tenían. Cuando les encargaban pan, después de preparar la comida a los patrones, el horno se quedaba quemando, quemando la leña que había sobrado. Y así, siempre con esos pedazos de pan, es decir, de agua y harina de trigo, la aplastaban y la ponían en el horno. Y así se la comían, así, a pesar que no les daban comida a los patrones, ellos sí se hacían ricas pizzas, ya desde 2000 años, una comida sencilla, sana y barata. Le voy a echar un poquito más de harina, ¿para qué? Trabajándola, mis dedos no se queden atrapados en la masa. ¿Cómo lo hacemos? De afuera, dentro, de afuera, dentro, de afuera, dentro. Y trabajo, 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 echamos un poquito más de harina y seguimos trabajando. Diez minutos de pura fuerza, amigos. Para ver si una masa está lista, es necesario empezar, si regresa. Wow, ya casi está regresando, pero todavía me falta. Seguimos amasando un poquito más. La pizza de estos años se fue perfeccionando hasta llegar a 1850 por allá. En Nápoles, una de las ciudades más hermosas de Italia, se fue de vacaciones a una reina que se llamaba la reina Margarita y quiso comer algo muy típico de la ciudad. Y le dijeron, bueno, lo que comemos aquí en Nápoles es la pizza. Le llamaron a un maestro pizzero, que allá se le dice maestro pizzetaro, el maestro de los pizzeros. Y le hizo lo más sencillo del mundo. Una pizza, poquitomate, queso mozzarella y albahaca. Y quedó algo como rojo, blanco como queso y verde como la albahaca, que son los colores de Italia. Y con eso sí nació la pizza más popular de Italia, que es la pizza Margarita. Ahora vamos a hacer como una pelota, mira, bien suave y que regresa. Bueno, podemos descansar un poco. La vamos a tapar para guardarla un poquito. Bueno, ahora va a crecer un poquito de descanso. Dos, tres horas y ya está. Dos, tres horas. Pulele, tomate y queso, lo fundamental. La masa que estábamos mirando con tanto cariño y apreción, ahora esta masa. Le vamos a hacer una bolita de 250 gramos. Y la vamos a hacer todas, todas en bolitas, dependiendo cuántas pizzas quieren. Esta es la pizza que vamos a hornear. Le hacemos una bolita. Cada pizza son 250 o máximo 300 gramos por pizza. Ahora dejamos que crezca más o menos media hora, ¿no? Ya pasó media hora. Ya es hora de tirar esta pizza. Las bolitas sí crecieron, entonces agarramos la primera. Ahora voy a usar harina de maíz para que me ayude a hacer resbalar la masa, es decir, para tirarla. Harina de maíz, no harina de trigo. Voy a darle la vuelta. Ahora les enseño cómo se tira una masa con las manos. Porque allá la tradición dice que una verdadera pizza y una verdadera pizza italiana se tira con las manos. Porque no aplasta tanto la masa y entonces se cocina mejor. En más piqueles se le forman hoyo en el medio, que están bien ricos porque son muy copientes. Voy aplastando a los lados. Y dejo un poquito en el centro. Nada mía, aguanto mi viaje para la pizza. Mi viaje novio para la pizza. Te estoy diciendo que me gusta mucho hacer la pizza. Y ya empieza la parte de tirarla con las manos. Oye, se va haciendo grande sola. Esta ya casi es una pizza. ¿Sabes por qué la he hecho en el aire? Porque en lugar de darle tantas vueltas así, oye, como me canso, ¿eh? Así. Simplemente con un movimiento, la pizza va a dar más vueltas. Ya ha llegado la hora de condimentar la pizza. La pizza más clásica de Italia es esa. Y tomate. Y vamos a pintarla. Y ahora vamos a echar duro queso. Ustedes pueden ponerle encima todo lo que más le gusta. Ahora se va a hornear solo con queso y con tomate. Si quieren en este momento, también si les gusta, no sé, piña y jamón, porque les gusta una mañana, en este momento le van a poner pica y jamón. Ya ha llegado la hora de hornear la pizza. ¿Quitamos a este? ¡Vamos! Cinco minutos en este horno. Porque este horno es muy fuerte, 350 grados, pero en el horno de casa también sí pueden hacerlo. No más que la deje en 15 minutos. Cuando huele rico y se ve cafecito alrededor la orilla, mmm, ya está, ya es la hora de comerla. Mmm, ya está. Se ve el queso hervir y se ve en la orilla, ya color cafecito. Es decir que la pizza ya está. Solo le falta un último detalle antes de comerla, ¿no? ¡Vamos! Solo le falta el último detalle. La pasta. A ver, rojo, blanco, verde. Esta pizza sabrosa con los mismos colores de la bandera de México. Que, por cierto, es como la bandera de Italia. Mmm, qué colores. Seguro vos en un plato tan rico. Ya llegó la hora de comer. ¿Quieres? Mmm. Mmm. Qué rico. Espero les haya gustado esta pizza. Yo me la voy a comer todo. Chao. Gracias, Fabio Pizzetti. Qué sabrosa esta pizza. Espero que no haya afectado mi línea. Tengo que mantener mi dieta, ¿sabes? Gracias por este gran taller. Gracias, Fabio Pizzetti. 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 Gracias.